El que tiene mucho que decir, seguro le va a interesar, es Gonzalo Monroy. Gonzalo es director general de GMC, es una empresa consultora especializada en el sector energético mexicano, desde luego con visión internacional. Gonzalo, gracias por aceptar la invitación, qué gusto saludarte esta noche, bienvenido. Querido Pepe, qué gusto platicar contigo. Gracias, el gusto es nuestro, Gonzalo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué hubo los apagones? ¿Por el calor o por qué ha faltado inversión al gobierno federal en materia de generación de energía eléctrica? En realidad, Pepe, es ambas. Lo que estamos viendo el día de hoy, hay que entenderlo muy bien, estamos en una ola de calor que, bueno, en el caso de la Ciudad de México alcanzó incluso su temperatura máxima. Obviamente, gran parte de lo que estamos viendo, no solo en el centro del país, sino en toda la República, es que la gente, para compensar estos calores, está encendiendo el aire acondicionado, los ventiladores, el famoso clima. Y eso está haciendo un incremento significativo de la demanda. Por el otro lado, incluso algunas industrias, especialmente la agroalimentaria, para sus procesos, para mantener bien sus productos, también están incrementando su refrigeración, y de nuevo tenemos un componente adicional de este incremento. Por el otro lado, sí, efectivamente estamos viendo que también en México estamos en medio de una sequía bastante importante. Las imágenes que hemos visto en Valle de Bravo, en Padsquare, pues obviamente son reflejo de la poca disponibilidad de agua. Y en el caso de las hidroeléctricas, estamos a la mitad de la producción de lo que teníamos el año pasado. Obviamente también, como explicó el Senas, el operador del sistema, algunas plantas muy específicas salieron de operación ayer, lo cual obviamente nos llevó a rebasar este margen mínimo de 3% de reserva operativa, lo cual obviamente desató la alerta. Ahora, sí, hay un hecho. ¿Con cuánta energía opera el sistema eléctrico nacional? Tengo entendido que son 47 megawatts por hora, correcto. Y para estar en una operación segura, tendría que ser por lo menos más de 55 o 57 megawatts por hora. Esto no se ha logrado porque la Comisión Federal de Electricidad había comprometido la construcción de más generadoras de energía que no se hicieron por falta de inversión. También influye entonces un descuido grave en materia de política energética. ¿Estás de acuerdo? Es totalmente de acuerdo. E incluso también hay que poner en perspectiva lo que ha pasado durante esta administración. Tenemos cerca de 9000 megawatts prácticamente parados, querido Pepe, debido justamente a la interferencia y yo te diría incluso hasta la hostilidad que ha tenido la administración del presidente López Obrador con la generación privada, principalmente energía solar y eólica. Tenemos ahí las plantas listas para entrar, pero principalmente han sido otros criterios más ideológicos que otra cosa los que han prevenido esta incorporación en el sistema eléctrico nacional. Y esto, si aparte tuviéramos que agregarle una segunda variante, tampoco se han hecho las inversiones adecuadas en la transmisión. Esta parte es muy importante mencionarla, Pepe, porque cuando fue el gran megapagón del 21 de diciembre del 2021, cuando fue esta famosa quema de pastizales, que a la postre supimos que esa no era la razón, fue precisamente porque fallaron líneas de transmisión en un punto crítico de la red nacional. Obviamente, ahí es donde, para darte un dato y creo que es muy revelador, mientras la demanda eléctrica ha crecido a un ritmo de 2% por año, la transmisión solamente ha avanzado 0.1%, prácticamente estamos en los mismos niveles de 2019. Y con un país que sigue creciendo, pues simplemente no tenemos la capacidad como sistema de tener las luces prendidas. Es decir, estamos en riesgo de que vuelvan a ocurrir lo mismo alertas como el día de hoy, que emergencias con alerta como ocurrió el día de ayer. Es decir, en pocas palabras, hay riesgo de que puedan ocurrir en estas temporadas, climatológicamente hablando, cálidas, extremadamente cálidas, que puedan volver a ocurrir más apagones, aunque el presidente de la República, desde Palacio, nos prometa que ya no. Es muy correcto, Pepe, estamos en medio de una temporada extremadamente calurosa, ya esta es la segunda ola de calor del año y apenas estamos en mayo. Se espera de que para los meses de junio, julio y agosto tengamos al menos otras dos olas de calor. Y aquí, digo, hay que mencionar de nuevo la historia. Cuando el presidente dijo en toda su andanada contra las energías renovables, él dijo que ya no iba a haber apagones. Después, con la compra de las plantas de Iberdrola, nos prometió, nos garantizó que tampoco iba a haber apagones. Por desgracia, el presidente pues tiene a veces una manía muy interesante, la verdad. Pues te agradezco mucho, Gonzalo Monroy, que nos hayas permitido conocer tu punto de vista y calidad de experto sobre estos temas para estar, por supuesto, en estado de alerta como ciudadanos, desde luego. Te hago que sí, Pepe, un tremendo gusto platicar contigo. Te mando un abrazo a ti y a todo tu público. Igualmente para ti. Gracias, Gonzalo Monroy, de esta empresa GMS, que es experto en estos temas energéticos, de energía eléctrica y también de la otra.